Desde el 27 de marzo y hasta este miércoles 29 se desarrolló en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos del Territorio el taller provincial de ortopedia y traumatología dedicado a las diferentes formas de tratamiento de las patologías que originan dolores lumbares. Este taller es una idea que iniciamos en este momento para desarrollar todos los años con profesores invitados de otras instituciones. En este momento se va a desarrollar con los profesores del Hospital Fanpage donde vienen a la provincia con nuevas técnicas quirúrgicas con instrumentales para el tratamiento de los pacientes aquejados de este dolor a espaldas en la provincia. Es un taller provincial con profesores invitados. Existen otras especialidades en nuestro hospital afines al tratamiento de estas personas como la neurocirugía, la anestesia que es la madre del tratamiento quirúrgico porque tiene que estar siempre en el momento que vamos a hacer el tratamiento quirúrgico que están invitadas. Medicina del Deporte está invitada también al taller para entre todos, desde un punto de vista multidisciplinario poder manejar estas infecciones traumáticas, en este caso, que son generalmente ortopédicas o traumáticas. Con la presencia de reconocidos investigadores procedentes del Complejo Científico Fran País de nuestra capital, el evento persigue el debate sobre conceptos y accionar de actualidad en el campo de la ortopedia a través de conferencias, discusión de casos, así como la ejecución de intervenciones quirúrgicas complejas y demostrativas con novedosos procederes. Estamos abordando sobre todo problemas patológicos degenerativos de la espalda párrafa, de la columna lupar. Es donde estamos abordando su actualización sobre el tema, sobre las patologías más frecuentes y solución quirúrgica a estos problemas. La fuente refirió además que el evento científico va dirigido a la promoción e intercambio sobre la actividad científica en el campo de la ortopedia y traumatología, entre profesores y especialistas, así como la colaboración conjunta entre universidades y hospitales. Efectuó Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos de Santispíritus, taller provincial de ortopedia y traumatología sobre cirugía de la espalda dolorosa. Fue un reporte de Yanelis García Castro para El Noticiario En Marcha. ¡Gracias! ¡Gracias!